Hola City Prens, hoy vamos a preparar torrijas, pan para torrijas, te voy a enseñar cómo preparar un pan para torrijas express y luego te enseñaré cómo hacer con este pan las torrijas tanto fritas como horneadas maravillosas de los dioses, sin gluten, sin huevo y sin lactosa es un pan sin levadura también, súper rápido, súper fácil pero súper delicioso es la opción más votada de la encuesta que he hecho el domingo en Instagram la otra opción es el pan de hamburguesa, estuvo muy reñido si quieres ver ya, 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 cómo se prepara el pan de hamburguesa este lo di yo en una clase en vivo, que tienes el enlace por aquí abajo en la descripción del vídeo y puedes acceder a la clase en vivo y verla y bueno, ya no está en vivo, ya está en diferido pero puedes ver la clase de cómo he hecho estos panes de hamburguesa así no tienes que esperar espero que les guste y comenzamos vale, para preparar el pan vamos a necesitar mezclar 100 gramos de harina de arroz integral, puede ser también harina de alforón 60 gramos de almidón de maíz y 20 gramos de harina de almendras o almendras molidas también nos sirve así, este pan es súper rápido pero queda delicioso 20 gramos de azúcar morena y un cuarto cucharadita de sal o al gusto 8 gramos de cáscara molida de cilio y dos cucharaditas de polvo de hornear o impulsor químico mezclamos todo esto muy bien, ya casi lo tenemos aquí le voy a agregar un huevo de linaza o gel de linaza así, puede ser también un huevo normal pero este pan va a ser sin huevos mezclamos muy bien el pan y las torrijas que voy a hacer después y le agregamos 100 militos de leche xylactosa también va a ser xylactosa delicioso recuerda que si haces este pan o cualquier otra receta comparte conmigo en mi instagram envíame las fotos, etiquétame, yo estoy por allí vale, perfecto, vamos a amasar en este punto le agregamos 20 gramos de puré de patatas y amasamos muy bien por aquí veo que la masa está un poquito dura aunque todavía me falta agregarle el aceite que serán dos o tres cucharadas de aceite vegetal en mi caso de oliva sigo amasando todavía la siento un poco dura así que le voy a agregar un poco más de líquido en este caso serán 30 mililitros de agua y sigo amasando ahora sí, poco a poco se va sintiendo más suave y está un poco más pegajosa miren, miren la textura hasta este momento vale, seguimos amasando lo vamos a hacer en este momento en el mesón agregamos un poco de aceite para ayudarnos y vamos a amasar ¿hasta cuándo lo hacemos? hasta que la masa se vea lisa ya vas a ver tiene que verse lisa miren poco a poco ya va adquiriendo esa textura miren, así así se tiene que ver la masa han sido con unos 10 minutos de amasado en mi caso ahora lo que hacemos es bolear un poquito y vamos a aplastar en el mesón así como me ves hacemos una especie de rectángulo y vamos a formar nuestro pan lo hacemos de esta forma los extremos como me ves aquí vamos a cerrarlos así un extremo así y el otro extremo así y este lado aparte de cerrarlo vamos a hacer nuestro pan los laterales hacia adentro y enrollamos presionamos los laterales hacia adentro y enrollamos y así sucesivamente hasta terminar en este punto vamos a voltear y vamos a pellizcar lo que yo llamo las costuras así pellizcamos bien perfecto lo que vamos a hacer es rodar haciendo presión en las esquinas dejando como una barriguita en el centro juntamos un poquito y quedará así lo colocaremos en un molde en mi caso en este molde pero tú puedes colocarlo en la bandeja también y llevaremos a hornear inmediatamente esto es lo mejor horno precalentado 200 grados luego bajamos a 180 miren qué hermosura perfecta vamos a desmoldar miren quedó fantástico el olor es magnífico ha quedado espectacular este pan miren desmoldamos súper fácil perfecto qué cosita más bonita súper rápido súper fácil podemos utilizarlo para hacer las torrijas perfectamente porque es un pan que absorbe muy bien o podemos utilizarlo para hacer nuestros sándwiches lo que quieras miren la amiga por dentro espectacular ahora haremos nuestras torrijas necesitamos 200 mililitros de leche sin lactosa por supuesto 20 gramos de azúcar unas ramas de canela yo le agrego también canela en polvo porque no tenía muchas ramas y le agregamos piel de naranja o de mandarina lo que tengas también de limón sirve llevaremos a cocinar hasta que hierva y cuando hierva que comience a hervir retiraremos del fuego mientras vamos cortando nuestras rebanadas serán de alrededor un centímetro un centímetro de grosor así las vamos a poner en un recipiente una vez una vez aquí le vamos a agregar nuestra mezcla poco a poco con la ayuda de una cuchara y cuando te desesperes pues le agregas todo el contenido de una como me pasa dejaremos a que absorba un rato mientras mezclaremos a canela mucha mucha canela y también agregaremos azúcar esta es la mezcla donde vamos a rebozar nuestras torrejas mezclamos y listo cuando haya pasado un rato vamos a llevar a freír las aceras con cuidado porque se puede pasar como mucho que salta en la fe no son muy fan de las cosas fritas pero de vez en cuando no están bien básicamente no soy fan de las cosas fritas por esto mismo por el hacer miren cuando las tengamos así doraditas listo en caliente vamos a rebozar con cuidado que no nos quememos los dedos y vamos colocando en un platito luego las torrijas horneadas esta la vamos a hacer o yo la hago de esta forma primero las rebozo antes de cocinar antes de hornear las rebozo con azúcar y canela hago con todos los trozos de pa y las llevo a hornear de esta forma el horno precalentado unos 200 grados si lo está muy caliente lo bajas hasta que se duren de esta forma mucho cuidado que se queme por el azúcar y cuando salen también en caliente rebozamos un poquito más y ya está ya tenemos nuestras dos torrijas horneadas y fritas miren que espectáculo deliciosa las dos se ven y tú cuál prefieres las horneadas o las fritas déjame en los comentarios tu respuesta espero que te haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chau